Miguel Borja no sumó minutos en la semifinal de Colombia vs Uruguay, pero sí se vio involucrado en una pelea con Luis Suárez al finalizar el compromiso. El pistolero salió a explicar qué fue lo que sucedió con el colibrí y lo tildó de irrespetuoso. El histórico delantero uruguayo fue la carta de Marcelo Bielsa en el segundo tiempo para intentar igualar el partido cuando la tricolor ya tenía solo 10 jugadores en el campo y aunque Luis Suárez entró de gran manera y aportó jerarquía, al ataque charrúa no fue suficiente para vencer la resistencia de Camilo Vargas, eso sí, con la ayuda del poste que impidió la notación del pistolero. De todas maneras, el futbolista con pasado en el Liverpool y Barcelona protagonizó al final del partido un bochornoso rifirrafe con Miguel Borja luego de llorar por eliminación de su país. Luego el encontronazo Suárez no se quedó callado y explicó que su molestia comenzó por una acción del delantero colombiano, quien habría alardeado por la clasificación sin tener en cuenta la tristeza que atravesaban los rivales. De hecho, fue tanto el mal genio que le dio al uruguayo que lo tildó de irrespetuoso y dejó claro que hay un dios que lo ve todo. Luis Suárez dijo Todo empieza por una sobrada de Borja en la mitad de la cancha que no tiene necesidad. Es un profesional que tiene que demostrar grandeza en estos partidos. Es una falta de respeto, tiene que valorar al rival y la tristeza que tenemos al lado de frente. El de arriba lo está mirando todo. Suárez incluso comparó la celebración de sus compañeros tras derrotar a Brasil en cuartos de final de la Copa América. Nosotros eliminamos a Brasil y ninguno le pasó por delante a ningún juzgador. Al contrario, fuimos a saludarlos porque somos colegas dentro de la cancha. Sabemos el sufrimiento que se vive en una derrota. Pasar así delante de un compañero queda muy feo para un profesional. ¿Qué opinan ustedes?